Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tomamos en serio tus preguntas acerca de ciencia y teología, dándole la oportunidad de escuchar los diferentes ángulos acerca de cada tema. Te habla Efraín Velázquez, profesor de arqueología y hebreo para el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y tengo el privilegio de tener conmigo nuevamente a la profesora Silvia Schinf. Ella estuvo con nosotros anteriormente hablándonos acerca del tema de enseñar los orígenes en el contexto educativo. Realmente fue un tema fascinante Silvia. Agradecemos que has aceptado volver a estar con nosotros para continuar hablando acerca del mismo. Pero quisiera tal vez que repasaras con nuestros amigos televidentes acerca de lo que discutimos en la vez anterior. Bueno, un saludo cordial para ti y por supuesto. Estuvimos conversando acerca de los presupuestos que tienen los científicos o paradigmas que los mueven y que en la actualidad las ideas científicas de los orígenes están permeadas a través del paradigma del naturalismo metodológico. Estuvimos viendo que postula que todos los orígenes y el funcionamiento del universo no tienen nada que ver con lo sobrenatural, sino son procesos totalmente aleatorios, naturales y no dirigidos. Por otro lado, los creacionistas que sostienen que interpretan todos los hechos de la naturaleza utilizando el método científico pero fuera del paradigma del naturalismo metodológico desde la cosmovisión bíblico cristiana. Así que vimos que son válidos, son científicos, tanto los científicos naturalistas o darwinistas como científicos que tienen una cosmovisión bíblica cristiana. Exactamente. O que conciben que hay una intervención inteligente en la creación de la naturaleza y el hombre. Después continuamos hablando de qué contenidos enseñar cuando se toma el tema de los orígenes y cómo hay una polémica entre los currículos oficiales que por ley en Estados Unidos y también en varios de los países latinoamericanos, la mayoría se enfoca el tema de los orígenes solamente desde el enfoque evolucionista. Pero terminamos que los colegios confesionales a veces tienen otro enfoque de a dar tanto el creacionismo como el evolucionismo y en la filosofía educativa adventista que direcciona todas las instituciones del sistema adventista se proponía, eso es lo que hablamos y se propone mejor dicho, comparar los dos enfoques con argumentaciones científicas y promoviendo el pensamiento crítico del estudiante. Y hablamos de la importancia de tener, formar pensadores. Y numeros reflectores, me encantó esa cita que utilizaste. Exactamente. Pensadores y numeros reflectores. Para evaluar críticamente porque realmente es una información, una avalancha como se dice en la información y entonces desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento crítico. Eso es lo que habíamos estado conversando. Interesantísimo. Y tengo entendido que tú has desarrollado tu propio estudio, aparte de los que has citado, de estos diferentes estudios en Estados Unidos, mencionaste Puerto Rico, Argentina, mencionaste estudios en el cercano oriente. ¿Qué tal acerca de estudios que tú también has tenido la oportunidad de hacer? ¿Cuáles son los resultados y qué tendencias se han reflejado en los mismos? Bueno, voy a mencionar primeramente un estudio que hicimos tanto en Argentina como en México durante la década pasada para ver si realmente era diferente una educación dentro de un contexto cristiano como las que dan las instituciones adventistas con respecto a los orígenes. Muy bien. Tomamos como parámetro la cantidad de años que estaban en una institución educativa dentista, dos años, o si habían estado siete años, o todo, desde su... K-12. K-12, del kinder al 12. Muy bien. Si había alguna diferencia. Y con respecto al tema de los orígenes, tomamos seis temas para preguntar. Entre ellos estaba, por ejemplo, la creencia de la historicidad del relato del Génesis, la creación del hombre, la creación de las plantas y los animales, cuándo y cómo aparecen las plantas y los animales en la Tierra, para el tema de los dinosaurios, y también la variación de las especias o especiación, para ver si estaba la idea del fijismo o si que había un cambio en los seres vivos. Para eso, entrevistamos 1.497 alumnos. Buen grupo. Es un buen grupo, estudiantes como de todas las instituciones de Argentina, adventistas, que estaban en séptimo y duodécimo. Ok. Y también del sur de México. O sea, fueron en total 19 colegios del sur de México y 17 de Argentina. Muy bien. Entonces, además de ver eso, también queríamos ver cuáles eran los temas fuertes y cuáles algunas debilidades donde teníamos que trabajar un poquito más. Fue muy interesante porque los hallazgos, y voy a ir en la pantalla, van a estar viendo los televidentes algunos de estos hallazgos. En los primeros tres temas, casi no encontramos diferencia en los años que habían estado dentro de la educación adventista, porque ya los estudiantes, como ustedes pueden ver, casi todos decían que sí, es lo que se ve de rojo en la pantalla. El libro del Génesis de la Biblia, donde está el relato de la creación de los seres vivos por Dios, en seis días, nos cuenta lo que pasó en verdad. Eso se le preguntaba a los chicos. La mayoría, tanto en México como en Argentina, dijeron que sí. Y desde un 11% se pasó a un 9% o de un 9% a un 2%. O sea, la mayoría ya dijo que sí. No importaba cuántos años había estado. Muy bien. Así que independientemente si habían estado desde el kinder o si habían llegado más adelante, el resultado era básicamente el mismo. Todo daba lo mismo. Igualmente pasó con el hombre fue creado directamente por Dios a partir de la tierra. Estoy tomando algunas de las preguntas. La mayoría respondió que sí. Igualmente ustedes pueden ver que hay una diferencia ya y se nota que los estudiantes que han pasado más años dentro de las instituciones tienen una diferencia. La mayoría fue poniendo que sí, pero hay una diferencia. Igualmente la pregunta contraria. El hombre no fue creado por Dios y ha evolucionado de los monos. Esto también la mayoría puso que es falso. Pero ya hubo diferencia en los primeros seres humanos eran más grandes y más fuertes que los actuales. Interesante. En esto, los alumnos que estuvieron dentro del sistema educativo adventista, contra más años estaban, fueron más respondiendo que esto era verdadero. Esto va contra algunas imágenes que vemos de un hombre todo agachadito que se va hiriendo de a poquitito, ¿no? Desarrollándose y demás. Exacto. Entonces, eso fue lo que se vio y sobre todo, bueno, tanto en México como en Argentina hay una diferencia ya significativa. Igualmente, la mayoría de los alumnos dijeron que las plantas y los animales han sido creados por Dios al principio del mundo. Ustedes lo están pudiendo ver en la pantalla. O lo contrario, las plantas y los animales se han producido por casualidad. La mayoría dijo que no. Pero empezó el problema en todas las preguntas de cuándo y cómo aparecen las plantas y los animales sobre la tierra. Ok. Aunque ellos decían que creían en la literalidad del Génesis, por ejemplo, cuando se les preguntó, las plantas y los animales existen sobre la tierra desde hace millones de años, bueno, se vio gran diferencia entre los alumnos que habían estado más tiempo dentro del sistema educativo adventista. Muy interesante. Desde más o menos la mitad que decía que sí o que decía que no, fue avanzando y los que estuvieron más años ya un 80% decía que no y el 20% que sí. Aunque en México la estadística dio menos, un 53 y un 47% en los que habían estado todo el tiempo. Claro, no es significativa realmente la diferencia. Igualmente, las plantas y los animales existen sobre la tierra hace unos pocos miles de años, que esto estaría más cercano al relato bíblico. Bueno, se vio la diferencia, sobre todo ustedes pueden ver en lo que es Argentina, también en México, de si habían estudiado dentro del sistema educativo adventista. No se sabe cuándo aparecieron sobre la tierra las primeras plantas y los primeros animales. Bueno, aquí hay una diferencia significativa, pero nos sigue preocupando ese porcentaje que estudió todo el tiempo y todavía queda, por ejemplo, en México un 30% que dice que no sabe cuándo aparecieron en la tierra las primeras plantas y los primeros animales. Sí, que a pesar de que ellos tienen un concepto básico de la creación, cuando vamos a la aplicación de ese paradigma y las implicaciones que tiene, vemos que no hay una conexión exacta. Exactamente. Pero hay un detalle muy importante. En algunas preguntas, cuando aparecía la palabrita evolución o proceso evolutivo, ya daba el resultado diferente. Como que los estudiantes saben que la evolución, digamos así, está mal, ¿no? Pero cuando se le pregunta la misma cosa sin que aparezca la pregunta, no es el resultado igual. Por ejemplo, acá en la pregunta, los héroes vivos han aparecido a lo largo de millones de años por medio de un proceso evolutivo, ya dio muy diferente. Y ustedes, los televidentes, lo pueden estar observando, ¿no? Con el tema de los dinosaurios, había varias preguntas. Y, por ejemplo, los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años. Se mostró una diferencia bien grande entre los estudiantes que habían estado poquito dentro del sistema educativo y los que habían estado más tiempo. ¿Y cuál fue la diferencia? Por ejemplo, los que estaban solo dos años, 60% dijeron que era falso y 40% dijeron que era verdadero, que vivieron hace 65 millones de años. En cambio, los que habían hecho sus 12 años en sistema, un 93% dijo que eso era falso y solo un 7% que era verdadero. Ahí hay una diferencia, esto es en Argentina, en México, las proporciones no fueron tan grandes, pero se nota la diferencia. Igualmente, para las preguntas que tenían que hablar con el fijismo, y si había habido cambio, mayor cantidad o menos cantidad de las especies, eso no hubo diferencia. Lo que nos llevó a tener algunas conclusiones. Resumiendo, después de haber hecho este estudio con estos casi 1.500 estudiantes, vimos que aunque la mayoría de las respuestas se presenta a la influencia de la educación adventista y se acerca el concepto de los orígenes desde una cosmovisión bíblica o cristiana, en algunas respuestas no fue una influencia totalmente significativa, lo que nos lleva a estudiar, aunque en la mayoría sí hay diferencia, lo que también nos da ánimo a seguir trabajando en este punto. Igualmente, como hablábamos antes, había diferencia cuando aparecía el término evolución, lo que nos lleva a que no se ha dado un cambio conceptual. Y algunos temas como el de las mutaciones, el de los dinosaurios, la microevolución y la especiación, se notó que hay que profundizar más y trabajar sobre eso. Entonces, esos serían los resultados que encontramos. Es interesante que los propósitos de usted difieren a los propósitos que tenían los estudios que nos citó anteriormente. Anteriormente teníamos eruditos que están analizando el por qué todavía hay profesores en escuelas de Estado enseñando la creación, aun cuando la ley establece claramente que solamente se debe enseñar la evolución, cómo se han hecho intentos para reeducar a esos profesores, actualizándolos y demás. Pero aún así, eso nos ha reflejado en el salón, todavía se sigue enseñando la creación. Ahora, en el caso de los colegios confesionales, en este caso los adventistas de forma específica, usted tiene que los muchachos sí tienen nociones básicas de la creación, pero realmente la aplicación de las mismas no está siendo tan efectiva en muchos de los casos. Exacto. Lo que nos lleva a que esto es muy relevante, porque nosotros queremos que se dé un aprendizaje significativo, que los alumnos, eso quiere decir que los alumnos puedan usar ese conocimiento y que se haya producido realmente un aprendizaje duradero de esto. Y es un problema porque los estudiantes están expuestos a mucha información. Claro, desde el mundo popular hasta el mundo académico. Exactamente, que está impregnada la evolución. Sí, sí. En los programas que pueden ver de tele, las revistas, van a un museo, todo. Claro, es bien raro encontrar un museo, solamente yo he encontrado uno en Estados Unidos, donde se presenta la columna geológica desde una perspectiva bíblica. La mayoría presenta el tipo de evolución y cómo se va incrementando el desarrollo de las especies y demás. Solamente en el Museo de la Creación, en el estado de Kentucky, es que vemos la perspectiva bíblica. Pero en general, ellos lo ven ahí, lo ven en las películas como el Parque Jurástico, lo ven en los comentarios que se hacen en los programas de televisión, que se alude a la evolución de manera solapada y, claro, están expuestos en la escuela. Claro. Y entonces, llegan a las instituciones, los padres han elegido un sistema bíblico de enseñanza, en una institución confesional, llegan con ese background desde el hogar y desde la iglesia, de todo lo que es la enseñanza creacionista, y también tienen el otro. La cosa es que no es que vienen los alumnos sin nada. No, no hay tablas razas. Exactamente lo que decía eso, ¿no? Entonces, se hace una dualidad y a veces es como que tuvieran dividido... Esquizofrenia intelectual. Esto es de la escuela y esto es de los libros y esto es de la iglesia y de mi casa. Y entonces, solamente esa dualidad se va a romper con, si desde el exterior, ya sea por el maestro o otros, tratan de presentar esa disonancia cognitiva con estas ideas previas que ya están muy fuertemente arraigadas. Pero esto requiere, desde la enseñanza, un proceso deliberado y sistemático. Intencional, intencional. No, integración intencional. ¿Y cómo nos puede, esos resultados, qué factores usted cree que ha influido para que esto sea así, aparte de los que nosotros estamos discutiendo, y cómo tal vez nosotros pudiésemos influir para cambiar la dirección de esa ola o el problema que tenemos de disonancia? Bueno, vamos a hablar varias cosas, pero yo creo que el docente o profesor juega un rol importantísimo en integrar la fe a la enseñanza y presentar estrategias que realmente promuevan ese cambio conceptual que queremos y ese aprendizaje significativo que desarrolle además el pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces, esto nos lleva a la cuestión del conocimiento, la disposición, la habilidad didáctica del docente de biología para que el estudiante desarrolle esas competencias. Porque el docente es el que hace de filtro. Nosotros tenemos, lo que llamamos, el lenguaje técnico es el mediador entre este conocimiento y el estudiante. Sí, porque no se trata, nuestros profesores no deberían ser indoctrinadores, que están de convencer que estos muchachos creen en esto, creen en esto, un estilo... Un docuado. Claro. Menos de ciencia. Sí, sí, como las escuelas de madrazas en algunos países musulmanes, en los cuales ellos tienen que memorizarse esta cosmovisión y se acaba. Nosotros queremos que ellos puedan evaluar, ver esto en 360, verlo críticamente y llegar a conclusiones, que sean conclusiones inteligentes y que también que se acerquen a su fe. Muy bien. Lo que hablábamos anteriormente de que desde el currículo oficial solo se presenta la cosmovisión evolucionista y por lo tanto los libros de texto están hechos con ese hilo conductor, hace que sea más problemático, más complicado. Pero el currículo operativo, o sea, lo que pasa dentro de la clase, tiene marcadas diferencias con el oficial debido a que los profesores lo interpretan a la luz de sus conocimientos, pero también de sus creencias. Y eso puede ser positivo y negativo, porque hay veces que esa información de creacionista no necesariamente es una información que está iluminada. Exacto. Entonces, de ahí viene que yo digo que es un factor importantísimo, hay varios, pero puede ser el docente, porque él es el que repiensa todo lo que se llama transposición didáctica, o sea, tomar ese contenido científico. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar? Y cuál es lo que voy a enseñar, qué temas voy a elegir y cómo lo voy a enseñar. O sea, con qué estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje del estudiante, para hacer bien ese proceso. Sí, hablando de estrategias, ¿nos podrías hablar un poco más acerca de esas estrategias que se pueden usar? Ok, bueno, la instrucción tradicional de forma oral no sirve para esto. Realmente hace falta otro tipo de forma de enseñar, de estrategias áulicas. Primeramente, tomando las ideas de los grandes como Osubel o alguna como mexicana Frida Díaz Barriga o Moreira, que es un brasileño también, que trabajan sobre el constructivismo y cómo lograr que los estudiantes tengan aprendizaje significativo, tenemos la gran necesidad de ver qué ideas previas tienen esos estudiantes. El docente tiene que saber qué están pensando, qué conocen para poder hacerlo. De lo conocido a lo desconocido. Exactamente. Podemos hacerlo de muchas formas, pedirles que hagan un dibujo. Por ejemplo, ¿cómo te imaginas que vivieron en este planeta y el ambiente que los rodeaba los primeros seres humanos? Eso ya nos va a dar una idea de cómo era. O, por ejemplo, presentarle una situación problemática. ¿A qué crees que se debe que existan tantas variedades diferentes de ratón? Claro, claro, claro. Otra cosa muy importante es hacer la parte del lenguaje, que ellos discutan, que se haga diálogo, que escriban, y eso les va a ayudar para expresar, identificar sus ideas. Además, para realmente, como dice Vygotsky, otro gran psicólogo de la educación, el lenguaje tiene un rol fundamental. Y en esto la verbalización de parte de los estudiantes es muy importante. Las presentaciones orales, las mesas redondas. Claro, claro. Pero yo arreglo con los recursos que tenemos de tecnología. Un pedacito de una película, un clip de una película, puede ser el pie para que ellos comiencen la discusión. Y hacer todo eso. Esto que estás mencionando es importantísimo, el análisis de la información. Porque hablábamos de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, enseñarles a analizar la información. Y de sus libros de texto, también buscar. A ver, yo tenía con los chicos de escuela intermedia, lo llamábamos encontrar el error, ¿no? Y entonces, ya ellos se habían aprendido a encontrar. Porque a veces, en los libros de texto, no es explícito, sino implícitamente está eso de cómo se pasan los conceptos evolucionistas. Pero de esto vamos a hablar más en un futuro, porque mi tesis, pero cuando esté terminada mi tesis doctoral, una parte 3 que quedará para el futuro. Claro. Ya que estoy trabajando sobre los contenidos y las estrategias que manejan los docentes en las escuelas adventistas para enseñar ese tema. Eso será fácil de leerlo. Pero yo, antes de que esa tesis pueda ser leída, yo quisiera que me aplicaras esto un poco al hogar. Yo, como padre de cuatro hijos, estuve interesado en que estos conceptos puedan ser aplicados al hogar, a la iglesia. ¿Cómo tú crees que pudiésemos orientar a los padres televidentes y aquellos que son maestros de escuela dominical o escuela sabática? ¿Cómo pueden aplicar estos conceptos? Bueno, yo creo que lo mismo tenemos que hacer como papás. Enseñarles con pensamiento crítico a evaluar toda la información que llega. También tenemos que, y de parte de la iglesia también, enseñar eso. En las reuniones de jóvenes, en todos los programas, campamentos, se puede hablar de esto. Y también afirmar la fe en la Biblia, en la palabra de Dios y en el relato bíblico. O sea, que es trabajar por eso. Hay materiales, hay materiales que se han hecho. Exacto, yo quería mostrarte. Porque yo entiendo que se han producido en los últimos años algunos materiales muy interesantes. Y yo quiero que... 2011. 2011. Recién salidito. Excelente. Para enseñar con pensamiento crítico. Esto se produjo en Argentina, una adaptación desde el portugués, que hizo una de las profesoras de biología. Muy bien, excelente. Después, por ejemplo, esto es para niños... Esto será niños, sí, adolescentes. 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 Yo entiendo que esto... Creo que tienes uno así. Oh, sí, ya. Para niños hay, que pueden aparecer en pantalla, no los tengo acá, libros sobre los dinosaurios, que está enfocado... Como cúmicas o algo por el estilo. Exactamente, hay dos libros de producción en español. Estoy hablando de cosas en español recientes. Este libro, 2012, del Dr. Gibson, el Dr. Rassi, que es una recopilación de estudios muy importantes, hechos por doctores. Sí, este sí lo he leído. Este libro es fascinante, Face Ciencia. Exacto. Esto ya no es para niños. No, esto ya es para universitarios. Exacto. O este libro, producido en el 2011, la segunda edición, también, del Dr. Brandt. Si estamos, para la clase de maestría del CETAI, también utilizamos este libro como libro de texto. Sí, Fe, Razón y la Historia de la Tierra. Excelente recurso. 2007, 2008, en el principio es un resumen de este libro. Lo he usado yo con estudiantes universitarios. Sí, Leonard Brandt. Muy bueno. Muy bien, la ciencia y la vida en busca de los orígenes. Exactamente. La ciencia descubre a Dios, derrot. Muy bien, y este también. Mira, Silvia, estos recursos son fascinantes. Gracias por darme un equipo completo de herramientas. Nuestros amigos televidentes también están muy agradecidos. Queremos nosotros dar la oportunidad de poder adquirir estos recursos. Ustedes pueden prepararse para darle este concepto de 360 completo. Esperamos verles pronto en otra oportunidad en Ciencia 360. 360.